Bueno, ahí seguimos en Radio Universo Retro, o Universo Retro Radiovisión, como lo llamamos ahora, que no me acostumbré todavía, prefiero el otro, pero bueno, vamos. Es raro, porque no es radio, no es televisión. Claro, no es una cosa ni la otra, por eso, Radiovisión, no sé, todos me preguntan lo mismo, qué sos, qué sos, pero bueno. No es ni chicha ni limonada. Exactamente. Pero bueno, a nosotros nos gusta así. ¿Te plegó todas las sotas, Manuel? Sí, se le... Se le cayeron de la mano, así, por la transpiración, se le fueron saliendo. Bueno, hablando de se le fueron saliendo, contame un poquito, Mara, de tu nuevo emprendimiento, que estamos acá, hace tres... Estuve teniendo droga, quería contarte. Pero eso ya lo sabíamos, igual, te voy hablando del nuevo. Acá tenemos a la policía golpeando la puerta. El otro día me cayó la policía en el local. Ah, pero esa es la que te caíste. Me maté, abrí, bueno, un local acá en Suipacha 927, Suipacha entre Marcelote y Paraguay. Mirá la tipa, eh. Lo tenemos amoblado, tipo, con cosas de Eternia, Thundercats. ¡Ey, muy bueno! Así que, ropa alternativa, talles especiales, por supuesto, claramente alguien gordo no puede estar vendiendo talles XS, así que... Está muy bien. Espectacular. Sí. Ya voy a pasar por ahí. Cuando quieras, estás invitado, te invito un cafecito. Dale. ¿Y qué más hay? ¿Ropa? Tenemos tres pisos. ¿Tres pisos? Abajo están funcionando tatuajes y piercings. Sí. Tenemos unas vitrinas con algunos chiches especiales de colección. ¡Epa! ¿Es que se venden o es exhibición? Algunos sí, otros no. Depende de qué tanto me encuentren. Solamente si vienen con la tarasca. Es muy parque centenario. Solamente si vienen con la tarasca adecuada y en ese día tengo hambre. Claro. Esto no se vende. Puc, se vende. Hoy se vende. Claro, exactamente. Hoy necesito comer. Sí. Así que, bueno, tenemos eso. Tenemos muchas cosas que tienen que ver con serigrafía, sublimación. Sí. Nada, muchos proyectos copados, maquillaje más minita. Sí. Bueno, remeras unisex de hombres. Bueno, viste que ahora todo es como unisex, la verdad. Así que, nada, estamos vendiendo también entradas de rock ahí, auspiciando algunas bandas. No, mirá. Así que, estamos muy contentos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así que ya hace un mes y todavía nosotros no sabíamos nada. Sí, pero que, viste, ¿qué hago? Se lo guarda, viste. Estamos complicados nosotros, viste, como es, ¿qué hiciste? No, hoy vendí droga, hice esto, hice lo otro, hice dos polenta, el perro me mordió. Dos polenta. El perro me mordió y llegó a mirar. Contame esa anécdota que llegó la policía, ¿verdad? Fue un momento hermoso, tengo la alarma dentro del local. Sí. Hay un señor que está empecinado en pasarme volantes por debajo de la puerta de unas empanadas que hace que yo no tengo ganas. Quiere que las pruebes. No tengo ganas de consumirla porque vienen en un carrito de la feria envuelta ni siquiera en papel film ni en una bolsa de nylon. O sea, no las quiero comer, es un 400 grados a la sombra. Sí. Bueno, abro la puerta, tengo que fichar cuando paso por la alarma para que no suene. Sí. El tema es que nunca vi los panfletos en el piso. Para no agarrarme de todas las estanterías y tirar la mercadería, caí al piso y me agarré de la alarma. El tema es que cuando apretás todos los botones disparás la alarma. El tema es que me empieza a hablar el chiquitito este que trabaja para la alarma y empieza, su clave por favor, su clave por favor. Y yo estallada intentando no me armen el piso porque estaba estallada, no podía más, puteando el de los panfletos. ¿Estaba sola? Sí, puteando el de los panfletos tipo, vos y tus empanadas. O sea, claro, cuando me quise dar cuenta pasaron dos minutos y tenía la policía. No, al toque. Claro, viste los de bici. Sí. Y me dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Claro, yo seguía tirada del piso, explotada. Le digo, no, nada, le digo, mirá, me caí. Me caí, le digo, o sea, me dice, bueno, te tengo que hacer una contravención. ¿Por qué? Por el mal uso de la alarma. Pero sí tuve un accidente. Sí, pero bueno, es el mal uso de la alarma. Igual le dije al señor de las empanadas, a ver si te me rescatás, porque pagame la contravención. ¿Mil doscientos pesos? No, no, estás mostrado loco. Bueno, empanadas gratis para todo. No, ni en pedo las como, o sea, no. Le puse un burlete, no me pasaba más completamente. Pero no te perdonó el tipo. No, no, se sacó unas fotos así, me dijo. Fue un accidente, papá. Te la bajó un toque y me dice, pero ya está. Pero vos no entendés que fue un accidente, que yo no... ¿Y quién la paga eso? Nada, mirá. Paga Dios. Me van a buscar un tiempo. Sí, sí. Así que si ven que el próximo programa no me llamo Mariana, bueno, sepan el tendón. Si el próximo programa vendo empanadas. ¿Qué? ¿Revendo empanadas? Revendo empanadas ahora. Del señor que debe ser muy ricas, aprovechando la clientela. Sí, seguramente. Qué lindo, ¿eh? Sí. Qué lindo momento. Lástima que no hay fotos de eso. O video o algo. Para pasar, viste. Debe haber de la filmación de la cámara del local. O sea, como a ver, debe haber. Sí, pero bueno. Pero bueno. Dejalo ahí, mejor, ¿no? Lo bueno de este año, de este año que ya termina, se termina TPC por lo menos. Bien, bien. Por este año. Y que por este año. Enero vacaciones, febrero retomamos. Sí. Este diciembre, una fecha bastante especial, que es algo que yo quería colaborar hace rato, que es con el cotolengo Don Orione. Ah, mirá. Que, a ver, si bien el nosocomio en sí está muy contenido, son buenos profesionales, el nivel de abandono a nivel familia que tiene la gente, es muy grande. Tremendo. Lo dejan ahí tirado. Es horrible. Vos sabés que se emociona, o sea, son muchas chicas más que chicos. Sí. Y se emocionan con cosas que tienen que ver que uno las toma como por sentado, desodorante, por ejemplo. Claro. Y vos decís. Sí, es algo cotidiano. Se está emocionando por un desodorante. Claro. Y ahí entendés la brecha que hay entre quizás una persona que tiene necesidades que deberían ser cubiertas de otra manera, afectivas o cognitivas. Sí, sí, sí. Y nuestra vida cotidiana que es como, ah, desodorante. Y ya. Sí, tremendo. Pero, bueno, van a estar con nosotros, son unos chicos y gente de la institución. ¿Y qué van a estar juntando? Principalmente, parece muy loco, ¿no? Alimentos no perecederos porque todas las entidades que están intervenidas por el gobierno, que dependen del gobierno, de un tiempo a esta parte decayó mucho el nivel de alimentación. Ya no está terciarizado. Las escuelas también. Exactamente. Está hecho directamente. Vienen en bandejas, en tipo palets, por decirlo, bruto. Sí, sí, sí. Frisado. Y es, come lo que hay. Claro. Y por ende, acarrea falencias nutricionales, como un montón de cosas. Entonces, alimentos no perecederos, insumos de higiene personal. Claro, lo que estabas contando recién. Insumos de higiene personal que son muy bien recibidos porque no los tienen. Claro. O sea, se cubren. Cosas básicas, ¿no? Sí, algo que vos decís, no puede ser. No puede ser, que no tenga un jabón, no tenga un shampoo y bueno. Exactamente. Tepillos de dientes, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, cosas que vos decís, por favor. Claro. Bueno, así. Tremendo. Así. Bueno, pero está buena la posibilidad que tenemos nosotros de poder ayudar, ¿no? La verdad, sí, que el coleccionismo sirva para algo así, la verdad, está muy bueno. La gente de Caballos en Libertad, el anterior que vos no viniste, se fue. ¿Cómo anduvo eso? Súper contenta. Nos mandaron una carta de agradecimiento que todavía no posteo por una cuestión de tiempo. Y con la cantidad de dinero que recaudaron, superaron los últimos seis eventos que ellos vinieron teniendo. Ah, bueno, bien. Tanto en insumos como en dinero. Espectacular. Sí, se sumaron seis voluntarios nuevos que ellos también necesitaban. Así que estaban muy, muy contentos los chicos. Qué buena onda. Eso, la verdad, que está buenísimo. Porque, viste, uno lo hace porque le gusta y todo y encima si dejas algo, ¿no? Cierra más todavía. Sí, para mí sí. O sea, era algo que se necesitaba mucho, que estaban, bueno, son a pulmón, no tienen nada. Claro. ¿Qué onda? No es que los avala alguien y tienen un promotor, un sponsor. Nada. Nada. Y los chicos se recoparon, estuvieron ahí, llevaron merchandising, regalaron a los que hacían donaciones, estuvieron comentando, mostrando acá, la verdad, impecable, un fechón. Qué guay. Como para que la gente más o menos entienda, ¿de qué se encargan los pibes de hacer la asociación? Que caballos. Sí. Mira, van a los campos, ellos tienen un campo en Ezeiza. Las necesidades básicas son paliar la caca de caballo, darles de comer, cambiarles el agua, cambiar vendajes, si hay que poner los cabestrillos, poner los cabestrillos, sacarlos a pasear, porque no es un animal que pueda estar encerrado. Igual que un perro, como estaría en un canil, bueno, lo mismo. ¿Y son animales rescatados? Son animales rescatados, ya sea por intervenciones judiciales, por maltrato, por abandono o por abuso. Ahora están peleándose ellos muy fuerte porque Quilmes tiene tres sindicatos de carreros que avalan la atracción a sangre. Todavía, ¿no? Exactamente. El tema es que los caballos que tienen son productos de avigiato, que avigiato es el robo de caballos. Claro, mirá. ¿Cuatreros? Sí, cuatreros. Cuatreros. Tal cual, algo que vos pensás que no existe más, bueno, sí, cuatreros. No, no, sí, 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 vengo de la primera. Bueno, caballitos que se mueren por tábano, que el tábano es algo evitable, o tétanos, que la vacuna del tétanos de un caballo sale 70 pesos y los dejan morir por tétanos, que es una enfermedad horrible. Se transmite a humanos el tétanos. Sí, claro. Así que, nada, eso es lo que se encargan los chicos, vacunación, alimentación, todo. ¿Qué eran? Y son poquitos, no son muchos. Así que, la verdad, es un trabajo impecable. ¿Y están en Ezeiza? Están en Ezeiza, sí, igual los chicos son repartidos de todos lados. Tiene gente que va desde La Plata hasta Ezeiza a colaborar, gente que viene de Banfield, Lanús, o sea, hay un montón. O sea, es muy, muy copado. Espectacular. Bueno, lindo, lindo todo, ¿eh? Es como que, hablás y parece que te bajonea, pero después es como que lo que deja, ¿entendés? Es muy bueno. El saldo es más... Es un labor bastante... A ver, es un trabajo copado, porque lo que hacés, si no lo harías vos, no lo hace nadie. Claro, claro. Sí, 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 sí. No, no, queda ahí en la nada. Se mueren los animales, o esta gente no tiene los insumos para poder tener una vida... Es que no te enterás tampoco, porque si no te metés, no te enterás. No. Y yo sé que es un bajón, viste, que... Bueno, pero... Y bueno, pero es así. Podés cambiar la realidad de una persona, se la podés cambiar y está muy bueno de un animal, qué sé yo. No, 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 está bárbaro. Así que bueno, esto para la próxima fest ya arrancamos y para que pasen una buena Navidad, ¿no? Para que tengan una linda... Los regalos y todas las donaciones se van a entregar el día 22 en el Cotolengo. El 22, mirá. Ah, ¿y se va a hacer alguna ceremonia con algún Papá Noel, la versión o no? Sí, claro, sí. Ah, buenísimo. Sí, más o menos para todos... Hay chicos que están más o menos bien, otros que tienen deficiencias madurativas. Sí. Así que sí, siempre está Papá Noel, los regalos y cosas. Ah, espectacular, espectacular. Bueno, hablando de Papá Noel, vino uno de nuestros invitados, que ya se manda a saludar. Él pasa por adelante. Pasa por adelante, tenemos cámaras. Ahora se va a saber ahí que estás pasando por atrás, por adelante, todo. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Lucas, que a pesar del calor y todo, vino acá a hacernos... Ahora está por largarse. ¿Está por largarse? Sí, está medio raro. ¿Cómo andás, Jorge, querido? La noticia del tiempo, soy la chica del tiempo. Claro, vino la chica del tiempo un poco cambiado, ¿no? Un poco cambiado, pero bueno, es lo que tenemos. Es evaluado. No tenemos presupuesto, estamos en Macrisis, ¿no? No traje la peluca. ¿Cómo andás, Jorge, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ahí estuvimos mirando, mientras que te esperábamos, estuvimos mirando un poquito el trailer de Cazador, pero vamos a hacer un pequeño cortecito y después ya nos metemos de lleno con tu charla, ¿vale? Bueno. Cusilánimes, el apocalipsis está aquí. ¿Y qué vamos a hacer, eh? Hunter, mi nombre es Hunter y lamento informarles que Mejor es el que está a cargo de esta invasión. Y traerá el infierno a la tierra. Creo que hay un solo demonio que nos puede ayudar. Es el cazador. ¡Viva la concha! ¡Viva! ¡Viva la concha! ¡Callate, gordo puto! ¡Y no se da la pija, porro! Entendí una mierda. Bueno, ahí estamos en Universo Retro Radiovisión y ya tenemos, como habíamos presentado en el bloquecito anterior, a nuestro querido invitado, el señor Jorge Lucas, dibujante, ilustrador y creador, ni más ni menos que de cazador. ¿Cómo andas Jorge, todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ahora te damos la bienvenida formal. Te mandaste así, entrate todo, viste, pero bueno, estamos acá. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, nada, llega el momento, después de tanto esperar y tanta ansiedad de ustedes, de tanto trabajo y de los fanáticos que se habían puesto hasta medio cargoso en algunos casos. Sí, era lógico, pero bueno. Pero bueno. Era algo que yo no podía manejar. Claro. Ni siquiera la directora podía manejarlo. Exacto, exacto. Pero bueno, ya estamos a una semana. Va, ocho días, ¿no? Ocho días del pre-estreno. Del pre-estreno, que va a ser en el Vars. Claro. Sí, sí. Este, va a ser viernes y sábado. ¿Viernes? Viernes, sábado y bueno, van a agregar otra función más. Ah, mirá. ¿Ya están las entradas en venta? ¿O todavía no? No, mañana lo anuncian, pero bueno. Ah, bien. O sea, ahora por ahí, yo recién a mí me mata, pero bueno. O sea, no lo anuncian. Bueno, bueno, pero para que estén atentos. Claro, porque el sábado se agrega otra función. Bien. ¿A la noche? Claro. Creo que es a las 20, 22, no sé. Sí. Y la otra es a las... A las 12. 12 del domingo. Del domingo, claro. Del sábado. Creo que siempre es a las 4, por lo que sé, salvo que hayan agregado, no sé todavía. Claro. No tengo la información. Claro, porque estábamos hablando hoy con los chicos que antes, viste, estaba acá también en el Vars, sobre... Y la Valle, ¿no? Y bueno, nada. Cerrado en ese, quedó solo la de Begrano. Sí. La sede de Begrano del cine, que están... Están lindos esos cines. No sé si vos... Sí. Además, sí fui varias veces, pero no sé bien qué sala habré ido, pero... Sí, igual, son todas... Sí, creo que es a las 4 y 5 las que ocupa el Vars. Claro. Pero bueno. ¿Y qué onda? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, o sea... ¿Qué expectativa? Ahora, no sé, el domingo tenemos que terminar de ver, o sea, el... Antes de entregarla hay que verla y bueno, o sea... ¿No la viste todavía vos? Sí, sí. ¿La final, final, final? No, no, yo he visto... Ah, final, final... Pero esta no es final, final, tampoco. Ah, esta no es final, final, final. Es como una previa, ponele. Una previa, sí. Ah, bien. Sí, era para presentarla y bueno, o sea... Este... Tenemos que verla para entregarla, pero bueno, o sea... Claro. O sea, lo que hay es lo que se va a presentar. Después se ajustará para abril el estreno... Para el estreno... Con todo, sí. Oficial. Sí. Y va a ser en salas también, se supone. Eh... Eso lo tiene... O sea, la idea es distribuirlo independiente. Claro. O sea, no... Porque... Para evitar ciertos problemas... Sí. Se va a distribuir independiente. Claro. Se harán funciones... En eventos... Las cosas privadas... Claro, sí, la gente... Las cosas privadas... Ya están llamando, o sea, para eso, ¿no? Claro. Este de acá y de otros, del interior. Sí. ¿Y acá te llamaron para presentar algún evento? ¿El qué? Sí, ya te llamaron. Ah... Eh... No, todavía no, pero, o sea, me... Preguntaron, o sea... Nos preguntaron en la página de Cazadora a ver con quién había que hablar para traerlos a no sé qué provincia. Ah, mirá. Eh... ¿Volviste conmigo? No, no, no. Con yo, sí. No, no, yo no... Ah, bueno, a ver si... No, no, yo no toco plata. No, no, es que no, yo no puedo manejarlo. Yo no toco plata. No, la película es de ellos, o sea... Más allá de que yo haya intervenido, o sea, la película es de ellos. Sí, sí, sí. Lo van a manejar ellos. Obvio, 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 obvio. Cómo se ve en pantalla, o sea... Claro, claro. Y si... Más conforme con lo que viste hasta ahora en la producción... O sea, si lo tomás como una película de Cazador y no como Avenger Endgame... Obvio, sí. O sea, no, 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 no estamos en Hollywood, desgraciadamente. Era lo que se podía hacer. No, bueno, justamente lo que tiene de particular Cazador es que es sargento, o sea... Sí, igual, o sea, es todo muy relativo, o sea, una vez que lanzás la película es... Queda al público, viste. Claro, y vos, o sea, cuando estuviste en la producción y demás... ¿Vos cómo te sentiste con lo que estuviste viendo, con lo que viviste que se filmó? No, o sea, yo la vi desde que Georgina también... O sea, estuve en la filmación y después Georgina la editó. Se fue armando de a poco ver el principio como deprimente, puedo decir. Claro, esto era... Claro. Pero bueno, nada, después es toda la magia, ¿no? Claro, después hay que agregar magia o no magia, pero sí había... O sea, uno de tanto verla después va como corrigiendo cosas. Claro. Este... No se pudo corregir todo lo que yo quería. Pero bueno, o sea, todo lo que se pudo ajustar se pudo hacer. Claro, eso es lo que te quería preguntar vos, decir que la película es de ellos, ¿no? De la directora. Pero vos, ¿qué grado de involucramiento tuviste? Y no, o sea, cada vez que ella hacía un corte de la película, o sea, de una edición, iban moviéndola, o sea, qué es lo que faltaba. O sea, al principio cuando faltaba, faltaba todo. O sea, porque el 70% de la película era cromas y efectos y escenas que faltaban. Claro. Más los problemas que hubo, ¿no? O sea, después en la post que hubo gente que no estuvo. Ah, bien. Y entonces hubo que reclutar gente nueva para poder armarla, escenarios que no estaban, y, o sea, bueno, todo eso es tiempo. Por eso que se demoró mucho, o sea, era... O sea, si vos veías todo lo que había que hacer, era, bueno, no la terminamos más, y no la hacemos más. Se vayan todas las oportunidades. Claro, sí, sí. Entonces, viste, o sea, se armó como lo se pudo con un presupuesto, o sea... Muy limitado. Claro. Sí, 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 que le recordamos a la gente, por ahí algunos no lo saben, que ustedes hicieron una campaña por Ideame para juntar una parte, ¿no? De lo que se necesitaba. Sí, que se juntó una parte. Una partecita, claro, una partecita. Aparte, Ideame cobra una parte y... Claro, exactamente. Creo que se queda con un 10 o un 12 o... Y después, bueno, todo el resto lo fueron juntando con festivales, vendiendo merchandise, y, ¿no?, poniéndose un poco con ustedes también. Sí, igual, claro, era un poco cubrir los costos de animación, o sea, las pizzas. Claro, sí, sí, cáteres. Y bueno, pero más o menos sería la quinta esencia del cazador. El cazador siempre, más o menos, puede ser. Es que sí, o sea, se manejó... Claro, si hubieras tenido un millón de dólares, no hubieras sido el cazador, ¿entendés? No, hubiera sido otra película, o sea, por ahí, o sea, se puede pulir todo lo que quieran. Es independiente. Sí. Este... Pero, o sea, que... Yo estoy conforme con la película, sí, estoy conforme. Después a que le guste, está bien. Yo la película la disfruto. O sea, no... O sea, va a quedar en cada uno. O sea, no... Claro, exactamente. Pero es bien fiel a los cómics. Sí, sí, sí. O sea, el fanático de los cómics va a ver a su personal. Claro, porque antes hubo propuestas de, o sea, de hacer la película, pero, o sea, uno fue un tipo que vivía en España, que era de Rosario, que quería hacerla con Fernando Peña. Y, o sea... Fernando Peña. Claro. Ya pensábamos en ponerle una campera, o sea, la había hecho... Para putear, sí, pero no tenía, o sea, para poder... No tenía la estructura física. Sí, era alto, o sea, pero... No, pero no iba la... Sí, pero... No tenía el lomo, no tenía el lomo. Lo que pasa es también, como... Uno me decía, ¿cómo justificás a Peña? O sea, no... No, 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 no. En cierta manera. La voz, en off, sería lo único que te hubiese servido en este momento, ¿verdad? Sí. No, no, pero o sea, era dado por lo alto, pero era muy flaquito, por eso pensábamos en ponerle una campera, o sea, que lo había diseñado Mauro. O sea, pero el guión yo lo había leído y era espantoso directamente, o sea, no, no, no. Nada que ver. Y yo le dije, ¿verdad que no tiene nada que ver? Sí, pero sí, pero es de los cómics y yo... ¿De qué cómics viste vos? Claro. O sea, no me causaba gracia, no lo podía leer un poco y no lo pude leer más. ¿Mauro te referís a Cacioli? Sí. También estuve involucrado. No, en aquella vez. En aquella. Y después, o sea, otra que también se quiso hacer y después no, no, se canceló, que iba a estar, este... Bueno, no me acuerdo, el actor conocido que trabaja con Capuzoto en Pájaro Volando en... Ah, sí. No me acuerdo yo. Está en varias películas. O sea, pero el tema es que quedó en nada porque, bueno, la producción dijo, no, no conviene. Claro. Claro. También hubo un intento de hacer un dibujo animado, que era preferible no hacerlo. Sí. Y por eso dije que no. Claro. Y sí, está bien. Hay que cuidar, ¿no? Porque el personaje puede ser nada. Sí, bueno. Es todo relativo, pero en ese momento no nos... Si hubiera estado y hubiera sido un poco más joven, por ahí, el ancho Peuchele... Es que estaba... En los 90 estuvo... Estaba... Estaba... Hay como un casting. Hay un casting, sí. No entendía nada. No entendía nada. Qué carajo yo acá, ¿no? Claro, porque decían, te mataré como un eternauto. O sea, era como... ¿Conforme ahora? ¿Eh? ¿Te gustó la actuación del actor? Sí, sí, sí. Él es como que se fue metiendo... O sea, a él le cuesta salir un poco de la masa. O sea, no... Era como que cuando es él, el Luis... Luis... Luis Montanari. Sí. Es más cazador que... O sea, lo que él piensa. Pero él tiene como la masa como... Como muy incorporada. Entonces había que decirle... O sea, había que marcarle puteada, por ahí a veces le costaba putear y... Claro. O sea, no... Pero bueno, o sea, él si hubiera... Cuando era él, era cazador. Claro. Entonces, viste, ahí es donde... O sea, se puede ver en la película que va como... Actuame de vos. Actuame de vos. Claro. De vos mismo. O sea, está bien. Se fue filmando con... O sea, por escena, ¿no? Pero... Hay partes que uno dice... Sí, está bueno. O sea, no... Está bien. O sea, no es... El súper musculoso que por ahí... Pero, o sea, daba bien para... Para lo que nosotros pensábamos, por lo menos para... Para esta película. Claro. Y aparecen todos los personajes que uno quiere ver. El tío Pastaflado. Sí, casi todos. Sí, sí. El Diego. Sí. Y que aparece Patoruzú. ¿Patoruzú también? Antiojito. Antiojito. Súper hijito. Súper hijito. ¿Aparece también? Súper pibito, sí. ¿Aparece? Uf. Muy extraño. Pero bueno... Está en el trailer, se ve. Sí, sí, sí. Mirá. O sea, los años de los noventa hasta acá... Los medios lo destruyeron. ¿Y los políticos también? En cierta forma... Sí, sí. Sí. Sobre todo... El turco. Lilita... No, no, no. No, no, claro. No, aparte es de los noventa. Claro. Bueno. Había que actualizarlo. Sí, Lilita aparece. ¿Aparece Lilita? Claro. Maradona. Maradona es el... Sí, sí. El 10. El 10. Sí, sí. No quiero polear. No, no, no. Se ve más o menos en el trailer. Melkor, que es el villano. Melkor, sí, es el villano. Sí, y después... Los zombies todos. Sí, zombies son demonios en realidad. Los demonios. O sea, primero eran zombies y demonios, después dijeron no, solo demonios. Claro. Y la música está muy buena, que está por áspera, ¿no? Compuesta. El tema principal, sí, pero después hay temas de dos bandas más. Y después para esto hubo como un rejunte de temas para poder armar la previa. Por eso siempre estré. Claro. Mirá. O sea, después se ajustará todo eso. Pero bueno, o sea... ¿Y qué fue lo que más costó de toda esta producción? Todo. Todo. Pero algo que vos me digas esto, me quiero matar, o sea... Y el 3D, o sea, y algunos cromas que eran... Tremendo. Espantoso. Ponerle los ojitos rojos al cazador. Eso también. Eso fue lo primero que hicieron, porque veían que estaba el... No sé, el 80% de la película está el cazador. Claro. Y... Había que hacer eso, y encima se nos ocurrió... Va. O sea, el hunter tenía que tener los ojos. También. Blanco. Claro, blanco. Y después lo vimos al Capitán Barato, que también tuvo un pedacito en la película. Ah, estuvo en el pedacito. Dijimos... Dijimos... ¿Por qué no le metimos un paño blanco adelante y nos ahorrábamos el hunter? Claro. Nos ahorrábamos pegarle el ojito digital. Sí. O sea... El otro rojo no, pero el blanco sí podías hacerlo. Claro, el rojo no se podía, pero el blanco si le ponían un paño blanco... Ya está. Estaba bien. Y listo. Pero eso llevó mucho. Después había que armar naves, una nave. Había que hacer el interior de la nave, hacer que funcione. O sea, escenarios que no estaban. Después tuve que meterme con algunas escenas que dije... Faltan. Uf. Que no estaban. Sí. Que no se habían filmado. ¿Y hubo que regrabar? ¿O no? No, no. Ah. No, no se podía regrabar. Tuve que inventar... Hasta acá llegamos. Tuve que hacer al estilo cazador cuadrito. Para reglarla como se podía. Sí. ¿La edición se arregla todo? Sí. O se desarregla. O sea, no... Pero eso es la esencia de la película. Claro. O se arregla o se desarregla. O sea, no... Y vos participaste escribiendo el guión también. El guión después con Claudio. Con Claudio. Con Sorcina. O sea, todos tratamos de... De colaborar. O sea, cortaron cada uno. Después se cambió el final. Este... Nos parecía más... Más gracioso. Sí, cambió el final. Ah. Hay como la final. Bueno, era mejor... O sea... El otro. Sí, porque el otro era muy triunfador. Entonces dijimos... Vamos a hacer este. Bueno, cuando lo vean, lo van a ver. O sea, pero... Y después la sacás en la edición extendida. El final alternativo. Claro. No, no, no. Igual, o sea, no se vean. El corte de Lucas. No se había filmado. No se había filmado el final. Lucas Kat. Lucas Kut. No se había filmado el final. O sea, por supuesto, hay cosas que para mí faltaron. Pero bueno, o sea, yo no podía manejar. O sea... Claro. El cine argentino no estaba... Cuando me dijeron que escribir guión. Y yo mandé un guión cazador. No, claro. No se puede. Todo no se puede. O sea... Es que una cosa es... Es que tampoco lo que está... Tampoco se puede. O sea, lo que se va a ver no es que tampoco se pueda hacer en Argentina. Sí. Se hizo con lo que se podía. Claro. Pero... Y con lo que había, sí. Claro, con lo que había. O sea, pero... El tema era que era un guión muy enquilombado para hacer. Para filmar. Sí. Y ahí tuvieron que adaptarlo a lo que había. Sí. Y aparte yo usó mucho croma. O sea, ese es el tema. Y los cromas algunos estaban reventados. Que eso es un problema. Por suerte conseguimos gente que... Que laburó bien. Sí. El Cazador siempre se caracterizaba por meter personajes conocidos, famosos. Aparte de los personajes que siempre tuvo. En la película también va a tener, aparte, ya nos dijiste que va a estar lindita. Sí. Sí. Va a haber algunos otros... Hay uno que hace de él, que nos pidió por favor actuar, que era Esteban Proll. Este... Ah, mirá. Que era fanático de Cazador. Claro. Sí, sí. Me acuerdo en los 90 me llamó diciendo que por favor... Poneme, poneme. Que le incluya en la revista. Dice, pero haceme mierda porque... O sea... ¿Y lo pusiste? No, que después no. O sea, pero... Pobre, me dio lástima porque me he olvidado. O sea, no, no. Yo me olvido. Yo tengo memoria. Demasiado... Poco, no, no. No, no, no. No, no, pero re piola el tipo. Re parro, sí. Re bueno, re buen tipo. Pero no, o sea, es porque se me pasa. O sea, en la... En el quilombo que era hacer la revista, o sea, se te pasaba. No me costaba nada poner ahí. Sí, obvio, obvio. Ahí que le hicieran mierda en algún momento. Era porque él había visto a los de chiquititas. Claro. Que le habían hecho mierda. Y bueno, él quería, por favor... Quería estar ahí. Pero no, pero yo no quiero que me trates bien. Quiero que me hagan mierda. Bueno, en la película lo hacen mierda. Bien. Se le cumple sueños. Sí, o sea, no sé, después ahora no me acuerdo que otros, pero van a haber identificado a Merlo... Varios cameos. No a Merlo, a Merco, a Merco con cierto personaje actual. Mirá. Ah, buenísimo. Mirá, de la política. De la política. Sí, sí. Ah, muy bien. Está muy bien. El gato. No es poller. No, no, no es poller. Che, y... Una palabra que me costó... No, tremendo. ...asumir, así, incorporar a mi... Sí, 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 tremendo. A todo, creo. Che, contame, aparte de la peli, también están laburando con algo nuevo, ¿no? De cazador, un cómic, algo se viene, una tira... Estuve haciendo la tira, o sea, entonces ahora tuve que parar porque tuve que preparar lo de... La presentación, todo eso. La presentación, afiche que faltan presentar. ¿Qué onda? ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo es ese proyecto? No, la idea es, por ahora, presentarlo en tiras. Sí. Después veo... ¿Pero es de la película? O... Es la precuela. Ah, es la precuela. Es lo que pasa antes. Por eso, o sea, quiero seguirla porque aparecen personajes que aparecen en la película. O sea, este... Para unir lo que es el universo anterior con el universo de la película. Claro. ¿Y eso a dónde sale? ¿A dónde estaba saliendo? ¿Por página web? En la página de Facebook. Ah, mirá. Pero, bueno, la tengo que seguir... Era como una tira... Como una tiradera. Sí, lo que pasa es que ahora no va a ser tiradera. Va a ser... Una tira mensual. Cuando puedas. Claro. Y eso en algún momento se podrá editar en papel. Claro, es la idea. O sea, yo tenía formadas ya las páginas y después lo iba dividiendo en tiras. Este... Pero bueno, después terminé haciendo tiras. Claro. Pero bueno, después la idea es hacer eso. O sea, hacer una revista con la precuela y con la adaptación de la película. Claro. Bueno, yo ahora para dibujar no estoy tan rápido. En algún momento. Che, y el póster lo hizo... Uno de los pósters lo hizo Sémula Souto. Está bárbaro el póster. Sí, son dos. Son dos. Y el polaco, ¿no? Sí. Es Karel... Que aparecen en la película. ¿Aparecen? Sí, sí, sí. Ah, mirá. Está bárbaro. Está como uno de los demonios, pero está bárbaro el póster. Sí, sí. O sea, como le habían pintado un póster a Georgina de una película anterior que era Hijo de Puta... Perdón, ¿se puede desplutear? Sí. Sí. Hijo de Puta por elección. Bueno, o sea, le había hecho el póster. Sí. O, bueno, alguno de esos. O sea, este... Y, bueno, yo lo vi y le dije, bueno, te sí le creo pinten. O sea, por lo menos una versión hay que tener. Claro. Después hice la edición del festival, que es todo rojo. Bien. Que eso lo armé yo, así, y tal. Y después hay otra versión que va a ser la ficha del estreno. O sea, va a haber... ¿Se van a vender esos póster ahí? ¿O no? Sí, es la idea. Tengo que llegar, nada más. Sí. Faltan poquitos días. Poquitos días, sí. No sé qué estás haciendo acá y uno te pone a laburar. Están imprimiendo. Están acá. Sí, están imprimiendo acá. Así que, bueno, entonces, es el próximo viernes y el próximo sábado en el Vars, allá en Belgrano. En Belgrano. Cine Multiplex, en Vuelta de Obligado y Mendoza. Bien. ¿Y las entradas se van a poder comprar ahora? Se venden online. O sea, se venden online y, o si no, en la ventanilla le sale 100 pesos. O sea, online le sale 140. Perfecto. Y eso ya se van a agotar. O sea, al toque, eso no se espera. Esperemos que sí. No sé. Sé que las dos funciones estaban bastante... Claro. Porque también va a ir gente de IAME, ¿no? Los que colaboraron con... En parte, sí. Sí, o sea, lo que pasa es que el festival nos da cierta cantidad de entradas. O sea, todo eso lo maneja el festival. Nosotros no, no. Claro, claro. O sea, Georgina no cobra nada por eso. Sí, no, no, obvio, obvio. Es presentar la película y lo demás lo maneja el festival. Claro. Este... Pero sí, hay gente que va a ir del IAME, los que dio... Lo que se pudo. Lo que se pudo, sí. Y son, entonces... Hay tres funciones. Dos y una más sorpresa que se va a anunciar ahora. Claro, se va a anunciar mañana, sí. Dale, buenísimo. Y los que no pueden, te van a tener que esperar hasta abril. Que se estrena la definitiva. Claro. Sí, sí. Perfecto. O sea, en abril es la fecha estimativa. Siempre digo, porque después no me empiezan a preguntar, che, en abril y sale en julio. Sí, loco, ya estamos en abril. Estamos en diciembre de 2020 y todavía no estamos. Están preguntando, ya está rejudo. Sí. Sí, no, qué onda eso, no. Que es insoportable, no. O sea, todo ese trabajo de... No, o sea, si te preguntan en vivo, le explicás. El tema es que en Facebook también. Y, che, o si no, claro... Y largar la película como si yo... O sea, como si fuera... Primero que no es fácil hacer una... Lo que me preguntaron era, ir, pero la van a estrenar al final. Hoy avisé que venías en el grupo de coleccionismo que tengo, y fue... Pero la va a estrenar ahora, porque viene diciendo, ¿no? Sí, bueno. Sí, ya lo van a presentar en el bar, si está la fecha confirmada, van acá un poco. Claro. Y sí, que la gente se pone cargosa. Pero bueno, nada. No entiende todo el trabajo, el proceso, todo lo que cuesta hacer las cosas. O sea, para mí el error principal fue poner una ficha que decía... Próximamente. La película 2016, y no, no. Claro, pasaron tres años. Nunca pasó. Y bueno, pero bueno. Pasan cosas. Pasaron cosas. En el 2016, hasta ahora la economía detonó. Sí. Es que justamente lo que se juntó del... ¿Cómo es? Del IDEAME. Se evaluó totalmente. Era por un presupuesto del 2015. O sea, cuando... Olvíate, con un dólar a ocho mangos. Olvíate. Se fue todo el carajo y... En esa fecha la arrancó con un dólar a nueve mangos y terminó con un dólar a casi sesenta y pico. En el 33. O sea, no... En el 80 si un poco vas al mercado. Sí, se va a subir acá. ¿No hay un micro que se puede analizar desde el lado de producción y de los gastos de ellos y de las cosas que tenían que hacer? Me gusta hablar sin micrófono. ¿Está bien? Es bitch ya. Por lo que responde se subentiende. Claro. Pero... Qué carajo. No sé por eso. Carajo mierda. Te reboleé al micrófono. ¡Toy! Es la pela. Bueno, Jorjito querido, muchísimas gracias por haber venido. No, no, gracias. Vamos a estar viendo el viernes. Yo ya... Sí. Vamos a estar... O sea, se da una charla antes. Va a estar Germán Baudino el viernes. Va a estar la masa en las funciones. Sí. Vestido de la masa. Él va vestido de la masa. Sí, sí, sí. No va vestido casado. O sea, bueno. Ya lo conocemos. Germán Baudino el que hace de Mercur es un gran actor. Excelente actor. Este... Y parte del elenco. O sea, de los que vayan. Espectacular. Así que bueno. Bueno, nos vemos ahí entonces. Eso. Tiene grano en el multiplex. Después me putean todo lo que quieran. Te puteamos por las redes como siempre. Exactamente. No, no. Te putean en vivo. Muchísimas gracias, Cogí querido. Gracias a usted. Bueno, ahí estuvo con nosotros el querido Jorge Lucas, creador y de Cazador. Nos presentó la película. Nos vamos a un cortecito, cortito no más. Y vemos si nos podemos comunicar con nuestro querido amigo César Dacol de Banda Dibujadas para que nos presente un poquito los premios. Pusilánimes. El apocalipsis está aquí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Eh? Hunter. Mi nombre es Hunter. Y lamento informarles que Mejor es el que está a cargo de esta invasión. Y traerá el infierno a la tierra. Creo que hay un solo demonio que nos puede ayudar. Es el cazador. ¡Pusilán! 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 ¡Viva la concha! ¡Viva! 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 ¡No es tu película, saque de mierda! ¡Pusilán! ¡Viva! 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 No! ¡Viva! 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 Venir! Veo! ¡Viva! 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 escatar un lindo seleccionado, una linda guía de libros que se publican por año para que tengan mediadores de lectura. Mediadores de lectura como pueden ser docentes, bibliotecarios, los padres mismos, ¿no? Bueno, toda gente relacionada con la cultura y la educación generalmente. Y los premios Banda Dibujada que arrancaron en el año 2012, la primera edición, que fue cuando homenajeamos justamente a Manuel García Ferré como el premio de la trayectoria. Los premios Banda Dibujada nos sirven para crear una biblioteca de historietas, o más bien la sección de historietas de una biblioteca de literatura infantil y juvenil ya conformada, que es la Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna, que pertenece al gremio de los docentes, a UTE, que está ahí en la calle Sarandí 41, cerca del Congreso. Y bueno, esos son los tres trabajos más importantes, las tres actividades más importantes de Banda Dibujada. La visita a los colegios, los premios Banda Dibujada y la sección de historietas, la biblioteca de historietas en la Juanito Laguna. Y nosotros nacimos, en realidad fue una... el movimiento fundador, el grupo fundador de Banda Dibujada estuvo compuesto por Chanti, por Fabián Mesquita, por Adrián Montini, que recién lo mencionábamos, por Junior, que es un dibujante cordobés, Fernando León González, capaz que lo conocen, que en Córdoba realizaba un personaje que se llamaba Aglipi, que salía en el diario La Voz del Interior. Lo menciona Junior especialmente porque en esta oportunidad vamos a contar en la ceremonia de los Premios Banda Dibujada, con su participación como conductor de la ceremonia, junto con Luciano Saracino. Luciano Saracino fue conductor de la ceremonia del año 2012, pero en esta oportunidad va a estar acompañado por Junior, así que vamos a tener una presencia bien federal, con Córdoba ahí al frente en el escenario. Y el otro miembro fundador de Banda Dibujada es Roberto Sotelo. Y también dentro de ese, así hace, en el año 2004, en este grupo fundador también estaba Juancito Sáenz Valiente. Y nosotros lo que hicimos fue poner en un manifiesto escrito como lo que sucedía con la historieta infantil en Argentina, que era que estaba prácticamente fuera del ámbito editorial. No se publicaba, solamente se publicaba en aquel momento en revistas, había más revistas, estaba, bueno, estaba la Genio, la Villiquín, bueno, la Villiquín en su escritor, ¿no? Hace 15 años atrás. Este, Antiojito acababa de cerrar, pero había otras revistas menores también, que publicaban historietas para chicos, suplementos en diarios. Pero el gran problema era que veíamos que las editoriales de literatura infantil y juvenil publicaban libros de cuentos, de tapa dura, con impresión bárbara, con gran tirada, pero al historieta infantil en libro no se le daba cabida. Y nosotros veíamos a la historieta en libro, pensá que nosotros somos de la generación, somos todos nacidos en los 70 prácticamente, algunos un poquito antes, otros un poquito después, y nos criamos leyendo Asterix, Luke Luke, Tintín, Los Pitufos, todos historietas en libro, Leonardo. Y nos parecía fantástico que en Argentina, con la cantidad de historietistas, con la cantidad de editores y con la cantidad de lectores que tenía el público de las revistas, no estén volcados al libro de historieta y tener un mercado del libro de historieta infantil, juvenil, bueno. Estamos hablando del año 2004, ya la cosa cambió bastante. No hay un gran mercado, hay un mercadito, digamos, comparado con otros países, pero bueno, es mejor cero, es mejor de cien que cero. Claro. Y bueno, pero está avanzando por ese rumbo y eso nos pone muy contentos. Vos pensá que el libro se sostiene en el tiempo, un Asterix cuando termina de leerlo no lo tira, como un diario. Un diario uno lo lee y lo tira, en cambio un Asterix lo guarda en la biblioteca, pasa de mano en mano. Además permite el libro, la ventaja del libro es que te permite, además de meterte en ciertos ámbitos culturales, como por ejemplo la feria del libro, ferias del libro en todo el mundo y demás, meterte en las bibliotecas, meterte en la biblioteca escolar, meterte en la biblioteca popular, en la biblioteca del barrio, meterte en las bibliotecas de las familias y en la parte comercial, meterte en las librerías, que las revistas historietas no lo podían hacer. Y se abría un panorama gigante. ¿A lo qué íbamos? Nosotros, si todo esto que te estoy contando, que es simple, porque no descubrimos la pólvora, esto tan simple se hubiese hecho en Argentina, cuando Paturuzú, en los años 50 o en los 60, posiblemente la situación de la historieta argentina hubiese sido distinta, porque ya habría un mercado muchísimo más consolidado del libro. Claro. Y cuando empezaron a caerse las editoriales de revistas como Columba, o a mismo Antiojito, o todas las apaisadas, las famosas apaisadas desde que se acababa de decir Lo Sur, cuando empezaron a caerse todas esas editoriales que hacían revistas de historieta, y bueno, iba a estar el otro pilar de la historieta, el otro mercado que iba a ser el libro. Pero, bueno, así se vive la historieta en Francia y Bélgica, y ese modelo estaría buenísimo haberse aplicado acá. Llegamos tarde, llegamos 30 años tarde. Como siempre, a todos. Claro. Pero mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca, tal cual. Y bueno, nosotros hicimos un manifiesto explicando esto, y la primera acción de Banda Dibujada fue difundir ese manifiesto. Y es lo que hicimos, desde la web imaginaria, que es una web justamente que dirigía Roberto Sotelo, que está muy vinculada con el público de la literatura infantil y juvenil y de los docentes. Hicimos hincapié desde ahí, como base digital, para difundir el manifiesto. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Después nacieron las visitas a los colegios, los Premios Banda Dibujada nacieron 10 años después de la creación de banda, y bueno. Y demás. Y acá estamos en la octava edición de los Premios Banda Dibujada. ¿Y qué onda? ¿Qué se espera para mañana? ¿Para la octava? Mañana, bueno, es a las 7 de la tarde, en la Alianza Francesa, ahí de Avenida Córdoba 946. Sí. Que en realidad la ceremonia es el monio del regalo, o sea, la frutilla del postre. Exacto. Los Premios Banda Dibujada nacieron hace un año, de esta edición. Los Premios Banda Dibujada 2019 nacieron, ni bien terminó, la ceremonia de los Premios Banda Dibujada del año pasado, que es cuando lanzamos las bases, cuando empezamos a convocar al jurado. Sí. El jurado de los Premios Banda Dibujada siempre son tres, tres miembros del jurado. Tratamos que sea externo a Banda Dibujada, que no tengamos nosotros participación directa en lo que es la selección de títulos y lo que es el estudio y lectura de los títulos. Sí. Cada editorial, bueno, vos ya lo sabés, Adrián, cada editorial envía cuatro ejemplares para esto, para concursar. Tiene que ser el, por ejemplo, cuando lancemos las bases para el Premio Banda Dibujada 2020, tienen que ser los libros de historieta o sobre historieta que hayan sido publicados durante el 2018. Bien. Perdón, durante el 2019. 19, claro. Seguimos atrasados, ¿no? Ahora vamos a premiar los libros publicados en el 2018. Exacto. En esta semana. De esos cuatro libros que entrega la editorial o los autores, pueden ser libros con ISBN o sin ISBN, pero pedimos que tengan, si no tienen ISBN, que tengan formato de libro, ¿no? Cada uno de esos libros va para cada miembro del jurado, para que pueda estudiarlo, leerlo, releerlo y que se quemen las pestañas leyendo los libros. Y un ejemplar es el que va a la biblioteca esta que les conté de historieta, que es libre y gratuita la editorial. O sea, todos los libros que recibimos en estos ocho años, que son prácticamente casi mil libros, están a disposición del público, chicos, grandes, maestros, de cualquier profesión, de cualquier oficio, para su lectura en la Juanito Laguna. Excelente. Y bueno, y para mañana, el gran homenajeado a la trayectoria iba a ser Guillermo Mordillo. Sí. Y bueno, me imagino, para el que no conozca, Guillermo Mordillo fue uno de los más grandes humoristas gráficos, sí, lo sigue siendo, su obra sigue vigente y seguirá estando vigente. Uno de los más grandes humoristas gráficos del mundo entero era argentino, nació acá en Buenos Aires, en el año 32, se formó en el ámbito del dibujo animado publicitario, y después también hizo muchas historietitas para chicos, para Editorial Códex, antes de partir en el año 55 hacia Perú, por trabajo, ¿no? Viajó a Perú, allá estaba Jorge Caro, que es un dibujante también animador, que era amigo de Mordillo. Viajó a Perú, primero Mordillo, después se fue a Estados Unidos, porque siempre Mordillo fue fanático de Walt Disney, y quería hacer dibujo animado. Y siguió a su norte era ir a Estados Unidos y hacer dibujo animado. Llegó a la Paramount para trabajar como intercalador de los cortos de Popeye, pero bueno, el trabajo de animación no era, él estaba para algo más propio, ¿no? Sí. Ahí viajó, bueno, dejó el trabajo en Estados Unidos, en los años 60 viajó, primero hizo un pequeño paso por España y se metió en Francia. Él hacía tarjetas de felicitación, él tenía un currículum bastante importante haciendo tarjetas de felicitación. En esas tarjetas de felicitación es donde fue naciendo un poquito ese estilo tan particular de Mordillo que conocemos, esos narigones. Sí. Y él cada vez que venía a Buenos Aires nos encontrábamos con, siempre nos llamaba a un grupo de colegas. Este, yo lo conocí mucho a Mordillo porque en el año 2002 se me ocurrió hacerle un homenaje. Yo soy hincha de ferro, de ferrocarril oeste, y Mordillo es hincha de ferrocarril oeste. Mirá. Declarado, lo declaró, y si ustedes ven trabajos de Mordillo en, en este, en trabajos, en su trabajo de mod gráficos, siempre metía el escudito de ferro o metía las siglas FCO en los dibujitos, y si esos dibujitos viajaban por todo el mundo, se publicaban en China, en Japón, en Alemania, en todo el lado, y era el escudito de ferro viajando por todo el lado. Así que, encima dibujante. Claro, fanático. Y maravilla. Bueno, le había hecho un homenaje, encaré ese proyecto que luego lo concretamos con Fabián Mesquita y otros colegas en el Museo de la Caricatura Severo Bacaro, en el año 2003, y siempre quedó la relación con Mordillo. Entonces, cada vez que venía acá a Buenos Aires, y nos llamaban por teléfono a mí, acá, Pelanando, a Maica, y bueno, nos íbamos, nos hacíamos una escapadita a Villa Ballester, que es donde él tenía su pequeño estudio, y charlábamos y hablábamos, y bueno, todo esto que les estoy contando es en parte por las cosas que él nos contaba. Sí, sí, sí. Y ese estilo tan particular de Mordillo nació ahí, en esas tarjetas de felicitación. Sí. Y claro, él quería conseguir laburo en Francia, de humor gráfico, y no hablaba muy bien francés. Entonces, empezó a ser humor mudo. Y bueno, ahí entró en una revista, no recuerdo si era París Macho o una de esas, y empezó y se enganchó con humor mudo, después presentó un proyecto de una especie de libro-álbum humorístico, que es el Galeón, no sé si lo conocen, que es una narración en ilustraciones humorísticas de Mordillo, que son unos piratas que llevan un barco que se mete en el agua o algo así. Sí, sí, me suena, sí. Esa está con el estilo de Mordillo, con color, y eso pegó en un editor alemán que lo publicó y se hizo, se vendió por todos lados. Y ahí se le continuó otro libro más, otro libro más, y después empezó a hacer sus trabajos a color. Claro. Y ahí pegó a Mordillo y conoció a todos los dibujantes que se puedan imaginar. Espectacular. Y lo bueno, lo que rescatamos nosotros de Mordillo, es que nunca olvidó sus raíces. Claro. Él siempre fue un dibujante argentino, y él se consideraba, si bien él, o sea, su obra se publicó en todos lados, y su humor es universal, es como bolita, porque es mudo, pero él nunca olvidó las raíces, y siempre, 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 todos los años venía a la Argentina a encontrarse con su familia, él necesitaba ese contacto con los argentinos. Ese contacto, claro. Una vez al año, una vez al año. Mirá que bueno, bueno. César, la verdad que es súper interesante, y aparte de lo que sabés, y con la pasión que lo contás, eso es como lo lindo también. Bien, lástima que se nos termina el programa, si no seguiríamos hablando largo con vos, pero para cerrar, porque ya se viene el otro programa, recordame mañana el horario y el lugar y esa entrada libre y gratuita para que toda la gente pueda acercarse. Sí, es en Alianza Francesa, a las 19 horas, Avenida Córdoba 946, y tengo que decirlo que el jurado que estaba compuesto por Marcela Carranza, Juan José Luis de Milta y Gonzalo García, entre los libros que seleccionó está el de, el que hiciste, el que sacaste vos de Universo Retro, el de José García López, que escribió Arandojo, así que bueno, es único en su categoría, en el libro de difusión, así que es premio directo. Vamos, por fin ganamos algo. No estamos diciendo nada, no es ningún spoiler. Pero bueno, después de 11 años de estar trabajando en esto, por fin me gano una, ¿no? Pero bueno, así hay un montón de libros más que están seleccionados, que los pueden ver en el blog premiosbandadibujada.blogspot.com, ahí están todos los libros seleccionados. Excelente. Y luego, los esperamos mañana a las 7 de la tarde en la Alianza Francesa. Bueno, muchísimas gracias César por toda esta cosa que hacen ustedes, por las funciones que están cumpliendo, por lo que nos contaste, y obviamente por el premio que nos vamos a llevar mañana. No, eso es el jurado, ¿eh? El jurado, obvio, obvio. El jurado que tiene los premiosbandadibujada es el jurado. Exacto. Estudieron casi 8 meses leyendo todos los libros y siempre tratando de enfocar los libros para que lean los chicos y los jóvenes, ¿no? Excelente. En este caso, bueno, ¿vieron algo en ese libro? Que ya el fundamento lo darán mañana en la ceremonia, que bueno, que es muy lindo y, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias César y bueno, un abrazo para vos y para todos los que hacen Banda Dibujada y muchas gracias por todo este trabajo. Muchas gracias y un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Bueno, ahí hablamos con César Dacol de Banda Dibujada, se nos fue el programa, se nos fue Mariana también, tenía que resolver unos problemitas con el local. Nos despedimos, Manu. Dale. Nos despedimos, saludamos también a nuestro amigo David que está haciendo la operación, a Luisito que no pudo venir, pero va a venir la próxima, y a todos nuestros queridos oyentes que nos hacen el aguante del otro lado. Gracias. Nos vemos la próxima, hasta luego. Chau.